Bueno, habilitamos, comenzamos con la primera y única y última entrevista, en realidad este ciclo de entrevistas que tuvimos acá en este espacio cedido por Canal 3 con los representantes de cada uno de los espacios políticos que compiten en las próximas elecciones del 7 de mayo, domingo, falta nada, ya está finalizando prácticamente todo esta movida que se da habitualmente, bueno, cada vez que vamos a elegir nuevas autoridades. Hoy estamos con César Balovier, que él es del Espacio Juntos por el Cambio del Sublema, con vos somos el cambio candidato a intendente por el municipio de Capiobí. Dije bien, César, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana. Buenas noches a la audiencia. Ya vio toda la dinámica de las entrevistas, supongo que se dieron por lo menos algunas acá. Tengo una idea, tengo una idea. Va cerrando, digamos, este ciclo. Bueno, ¿cómo ha sido para usted este proceso? Y en definitiva, primero quisiéramos que se presente. Por supuesto, soy César Balovier, tengo 44 años, soy abogado, egresado de la UBA. Tengo tres especialidades de grado, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Empresarial. También soy profesor medio y superior en Ciencias Jurídicas. Doy clases en la EPEC de Capiobí. Fui comerciante muchos años en Capital Federal. ¿Primera participación como candidato en un espacio político? ¿Primera participación? Exactamente. Mi equipo está compuesto de gente joven, en general. Maxi Zanabria, Michelle Prester, Marco Handor, Juana Teminski, Mauro De Manuel, son los titulares. Mono Cristaldo, Graciela Brandt, Ricardo Zanabria, Ana Cabral, Chaka Claudio, Choniger, Albañil. De paso, le mando un saludo a todos los albañiles en su día. Ah, muy bien. ¿Me acordé? Bueno, de paso, si nos adelantamos bastante, César, pero bueno, ahí ya lo que usted fue mencionando, de quienes lo acompañan como candidatos, tanto a concejales titulares como suplente, lo que estaba mencionando. Tal cual. ¿Quedan los suplentes o ya los mencionamos? No, ya los mencioné. Igualmente pueden acceder a nuestras páginas de Facebook, de Instagram. También ahí están todas las propuestas. Nosotros en la campaña, la verdad que todos trabajamos. No tenemos el lujo de tener tiempo para hacer política. Y bueno, nos valemos de las redes sociales para difundir nuestras ideas. Pido disculpas a todos los que nos pudimos pasar por sus casas. Ahí quiero hacer una aclaración. Nosotros no estamos de acuerdo con esto de repartir bolsas de mercadería. Me parece, nos parece en particular, una falta de respeto a la inteligencia y a la dignidad de la persona. Porque si queremos construir ciudadanía, tenemos que construir ciudadanía con personas libres. No personas que estén sometidas al clientelismo y la entrega de mercadería a cambio de un voto. Así que, por un lado, no contamos con la caja que tiene el gobierno y por otro, hacemos política con nuestro dinero. Y eso también es importante remarcar. La política, los candidatos tienen que usar su propio dinero para hacer política. No hacer campaña con el dinero del Estado. Así que, todo eso son, digamos, cosas que hacen al cambio y hacen a la filosofía de nuestro espacio político. Bueno, usted es de Capiobí, obviamente, ¿no? Sí, soy de Capiobí. Estuve mucho tiempo en Buenos Aires. Pero, bueno, hace ya siete años que estoy en Capiobí de nuevo. Y me involucré en política porque me molesta ver las cosas desde afuera y criticar desde afuera. Entonces, me involucro. Y con el equipo que tengo, estamos seguros que la gente nos va a acompañar el domingo en las elecciones. ¿Qué cuestiones ven ustedes como propuestas principales que llevan a la comunidad de Capiobí? Bien. A la hora de hablar de propuestas, yo primero quisiera hacer una aclaración o una cuestión previa. Más importante que el qué o cuáles son las propuestas, es importante el cómo. Porque todos los candidatos en general hablan del qué. Y el qué más o menos está claro. Todos sabemos que necesitamos viviendas, que necesitamos más trabajo, mejor seguridad, mejor servicio de salud. El problema es el cómo. ¿Cómo logramos eso? Entonces, a la hora de hablar de propuestas, lo primero que me parece central abordar es la cuestión institucional. Tenemos un gran déficit institucional en Capiobí. Hace falta mejorar la administración del municipio para que sea más transparente. Eso constituye el primer núcleo de las reformas que vamos a hacer en el municipio. Reformas, las llamo yo de primer nivel o reformas que tienen que ver con la confianza, con recuperar la confianza del ciudadano en su órgano de poder, en su gobierno municipal. Entonces, reforma de primer nivel o para adquirir confianza, modificar la estructura administrativa del municipio para dotarlo de transparencia. El ciudadano tiene que saber en tiempo real cuáles son los actos de gobierno que están llevando adelante sus representantes. ¿Cuál es la planta de empleados? ¿Cómo se está gastando el dinero en los empleados? Nosotros tenemos un municipio con exceso de empleados. Muchos de ellos no les conocemos la cara. Algunos son ineficientes. En definitiva, esto de concebir el municipio como un refugio para los amigos del poder es algo que se tiene que terminar. Terminar con el nepotismo. Y también es importante crear un dispositivo para que la ciudadanía sepa, también en tiempo real, cuáles son los contratos que se generan, con quiénes se contrata, por cuánto dinero, cuánto es el ingreso y cuáles son los gastos del municipio. Todo eso no se sabe. Actualmente tengo, en lo personal y con algunos clientes que forman parte de mi espacio, juicios pendientes contra la municipalidad justamente por la cuestión esta de la falta de transparencia que hay en el municipio. Todo esto, digamos, lo pongo como una cuestión previa, imprescindible, como reformas de primer grado para comenzar a partir de ahí a hablar de propuestas. Para que esas propuestas, el qué, sean cumplibles, el municipio tenga herramientas eficientes para llevar adelante esas propuestas. Propuestas que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, con la seguridad. Tenemos un plan sólido, desde el punto de vista técnico, al cual pueden acceder desde nuestras redes, Instagram, nos encuentran fácilmente, está suficientemente publicado. Yo, si me permitís, quisiera, en cuanto a las propuestas, abordar algunos puntos en lo que me dé el tiempo en este espacio. El espacio seguido es suyo, César, así que no tengo por qué interrumpirlo, salvo algunas que otras preguntas que por ahí. Perfecto, interrumpime, interrumpime, no hay problema. Una cuestión importantísima, me parece, es la cuestión de la vivienda. Hay un gran déficit habitacional en el municipio. Los chicos se reciben y no tienen dónde vivir, ni siquiera tienen dónde alquilar. Es decir, para el trabajador promedio ya se le tornó imposible el sueño de la vivienda propia. Por supuesto que el que está a cargo del Poder Ejecutivo tiene la obligación de gestionar ante el IPRODA, organismos provinciales, nacionales, que tengan que ver con la vivienda, tratar de gestionar viviendas sociales para el pueblo. Pero no es suficiente. Ya sabemos que eso no es suficiente y me parece que es una decisión. Es una cuestión de decisión y determinación del gobierno de turno. En mi pueblo le dicen tener huevos para poder generar las soluciones para la gente, para que la gente pueda acceder a la vivienda. En ese sentido nosotros tenemos un plan específico. Aprovechar, apalancar un sistema de crédito en forma de círculo, como son los círculos para los autos, un círculo de ahorro, para que la gente a través de una suma de dinero accesible, por ejemplo, en nuestro proyecto, que lo pueden encontrar en las redes, un esquema, un Excel, con el plan financiero del proyecto, por ejemplo, con 25 mil pesos, pensando en 24 viviendas, con el aporte mensual de 24 ahorristas, se pueden ir entregando viviendas a razón de una vivienda, por ejemplo, cada 5 meses. Una vivienda cotizada aproximadamente a valores de hoy en 3 millones de pesos. Se pueden entregar 24 viviendas en un plazo total de 10 años, al cual el ahorrista accede por sorteo, como en un círculo, accede por sorteo o también puede acceder por licitación. Pero cada 5 meses, con el aporte de los 24 socios de 25 mil pesos para cada uno, que es un monto totalmente accesible para cualquier ciudadano, que tenga un trabajo estable, puede acceder a su vivienda propia en este esquema sin contar la propiedad, suponiendo que tiene la propiedad. Ahora, si no tiene la propiedad, también se puede hacer lo mismo duplicando la suma, se podría ir algo así como a valores de hoy, 50 mil pesos mensuales. Habría que agregar un contrato de fideicomiso para solucionar la cuestión de la propiedad, porque tendría que aparecer un inversor privado que ponga la propiedad, esa propiedad se pone en un fideicomiso y se genera el contrato de financiación para este círculo de ahorro. Es una forma ágil, apalancada con los recursos de la municipalidad. La municipalidad tiene recursos humanos, tiene herramientas, tiene maquinaria, tiene capacidad de gestión para apalancar y administrar y de esa forma abaratar un montón los costos de un sistema, de un círculo. Los círculos de este tipo normalmente tienen un alto costo administrativo que puede ser absorbido por el municipio y se puede generar dispositivos que solucionen o que hagan que el trabajador promedio pueda volver a soñar con su vivienda propia. Toda esta información la pueden obtener en las redes sociales, yo por una cuestión de tiempo acá voy a seguir con otras propuestas. Sí, justamente, le estaba por decir que tiene 5 minutos, 4 y medio ahora como para tratar de rescatar dentro de lo que quiera contar, ya habló de la cuestión institucional, muy importante, y el tema de las viviendas. La cuestión institucional es fundamental porque genera la confianza y las condiciones para que estas cosas sean realizables. Si no, es imposible. Bien. ¿Trabajo? Trabajo. Cortito. Cortito. Capiobí históricamente no fue amigable con la industria. El trabajo tiene que provenir del sector privado. La municipalidad no es y ni está diseñada para proveer trabajo de forma directa. Hay que fomentar e incentivar al sector privado para que invierta. En Capiobí sucedió exactamente lo contrario. Empresas de primer nivel que hoy tienen premios y que representan a la provincia en calidad de industria, como GPN, tuvieron que irse del pueblo por la torpeza de la gestión municipal. Emprendedores que vinieron de Buenos Aires, un emprendedor gastronómico exitoso, un negocio exitoso, tuvo que cerrar sus puertas por culpa de las trabas administrativas que les puso. No solamente desde el municipio, sino que también incluso desde el juzgado de paz. Hay un expediente que llegó al Superior Tribunal de Justicia por un impedimento, por una cuestión de ruidos molestos, que incluso hasta hoy no tenemos el acta que es obligatorio en estos tipos de trámites que certifica que el nivel de ruidos estaba por sobre el nivel, los decibeles estaban por sobre los niveles permitidos según la ordenanza. Es decir que ahí en esa cuestión tenemos un gran déficit. Y aprovecho un temita que no quiero dejar pasar, el tema del agua potable. En Campioita tenemos una cooperativa de agua potable y ahí lo primero que quisiera decir es que no me parece bien, aunque técnicamente no es ilegal, pero no está bien, no me parece a mí que esté bien que los mismos funcionarios que forman parte del Ejecutivo y el Legislativo Municipal, el Consejo Deliberante, sean los mismos que administren y tengan el control de la cooperativa. No me parece bien, no me parece sano, genera desconfianza. ¿Y todo esto por qué? Porque el precio del agua potable en Capibí es muy caro. Yo propongo revisar los respaldos contables de los últimos balances presentados en la cooperativa para entender cómo se compone el precio del agua potable, por qué pagamos el agua potable tan caro y cómo se compone ese precio y si ese precio puede ser reducido. Pero primero necesito saber cómo se compone el precio del agua potable. Información en realidad a la que puede acceder cualquier socio, ¿no? Podría. El último balance, somos más o menos más de 4.000 socios. Los balances son aprobados por un promedio entre 20 y 25 personas. Es decir, hay un gran déficit y eso también, digamos, da cuenta de la falta de involucramiento de la sociedad en estos temas, pero es necesario abordar esas cuestiones. Bien. César, le dejo último minuto para que pueda dirigirse a la comunidad de Capibí y bueno, decirle por qué lo tiene que votar. Qué poquito tiempo. Bueno. Bueno. A la gente les digo, de todos los años, de los miles de años de historia que tiene el ser humano, hace muy poquito tiempo que tenemos democracia. Y esto es importante porque sea, a pesar de que la democracia que tenemos es altamente deficiente, criticable, tiene muchos defectos y es imperfecta, es lo mejor que pudimos haber obtenido como civilización hasta el día de la fecha. Porque del otro lado lo único que tenemos es barbarie, tenemos esclavitud, tenemos sufrimiento. En esa democracia, el voto es el acto solemne, más importante que un hombre libre puede ejecutar en su vida. Entonces, votar no es solamente elegir representantes. Votar es un grito de libertad. Es decir, acá estoy, soy un ciudadano, soy libre. Y así es como quiero vivir. Estas son las ideas que quiero para mi pueblo. Por eso les digo a la gente de Capibí. El domingo tienen la oportunidad de generar un verdadero cambio. Nosotros somos la verdadera oposición porque somos de un partido distinto que estamos realmente enfrente. Entonces, les proponemos que si quieren acompañarnos, acompañen la lista de Junto por el Cambio, que lidera a nivel provincial Martín Aljol y que a nivel municipal, quien les habla, César Balovier, la lista 901, letra C. El sublema, con vos somos el cambio. Así que los esperamos. Gracias. Bueno, César, gracias. Estuvimos hablando con César Balovier, juntos por el cambio del sublema, con vos somos el cambio, quien está cerrando, reitero nuevamente, este ciclo de entrevistas que hemos iniciado prácticamente a comienzos del mes de abril, tratando de, nosotros por lo menos brindamos los espacios para que todos los candidatos aquí del Departamento Libertador General San Martín tengan la posibilidad de poder venir, participar de estos espacios y acercar sus ideas, sus proyectos en caso de acceder, obviamente, a cumplir una función pública a partir de las próximas elecciones del 7 de mayo. César Balovier